Música Hola, soy Matías Gravano, alumno del Instituto de Córdoba y bueno, yo soy nacido y criado en Emilia y en este momento la estamos pasando muy mal con el tema de las naciones y bueno Por ese motivo queremos que el clásico de básquet del Instituto Atenas sea un clásico solidario así que queremos invitar a toda la gente que se acerque que se acerque y pueda ayudar cualquier elemento de limpieza personal en este caso, la gente lavandina, por favor y pueda ayudarnos, así que seamos solidarios